La primera es, en un minuto, ¿por qué quieres ser alcalde de Jangas? Muy buenos días a todas las personas que están acá presentes, como jangasinos que todos somos, ya faltando menos de unos par de días para tener un nuevo alcalde. También quiero felicitarle también en la última fase a todos los candidatos que nos han acompañado durante esta etapa y a toda la población que está en expectativa y que esperamos que este debate sea de la mejor manera. Nosotros queremos ser alcalde porque queremos dejar un legado con los jangasinos, con los voracinos, con los peruanos que somos, para que mañana más tarde nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir mejor. Gracias. Muchas gracias. Siguiente candidato nos dice por qué quiere ser el alcalde de Jangas, el Mercat Chagatine de Alianza para el Progreso. Buenos días a los organizadores de este evento. Igualmente, mi saludo a nuestros amigos candidatos que aspiramos a nuestra municipalidad. Si bien es cierto, Jangas tiene una presencia minera, pero sin embargo en Jangas no vemos obras de gran emergadura. No hay cambio. Por eso, como Jangasino, como Jangachoro, quiero asumir la renda de mi distrito y servir a mi pueblo. Y quiero cambiar un Jangas, un Jangas mejor, un Jangas para todos. Muchas gracias. ¿Por qué quiere ser el alcalde de Jangas, candidato del MAPE, Alfredo Catine? Muy buenos días, señores, amigos, hermanos del distrito de Jangas. El quien les habla se llama Alfredo Catine González. Mi nivel primario estudié acá en el Colegio Virgen de las Mercedes. Luego me interné a hacer mi secundaria en la Escuela Taller Don Bosco. Soy ingresado del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco de Chagas. En estos años de permanencia en la casa de Don Bosco, me han enseñado a practicar los valores, el respeto a las personas, la sinceridad, la responsabilidad, ser un hombre honesto y honrado. Uno de los virtudes más importantes para mí es amar a los más necesitados, amar a los pobres. Quiero ser alcalde porque siento que Dios me ha dado el don de servir a los demás. Mi corazón sufre al ver a las autoridades que no llegan en esas personas más humildes, más sencillas. Quiero buscar el bienestar de toda mi población jangasina con una vocación de servicio. Muchas gracias. Siguiente candidato, en el uso del minuto también, el señor candidato de El Maicito, Rolando Castro. Primeramente quiero hacer llegar mi saludo a mis paisanos aquí presentes y felicitarle a la DIP por este evento que está realizando a bien de la sociedad como medio de comunicación. Como ustedes saben, en un determinado tiempo yo también tuve la oportunidad de ejercer este cargo de pedir jangas y aquí actualmente vengo como candidato a nuestro pueblo del distrito de jangas con el movimiento El Maicito. Señores, como ustedes ven, mis estudios los realicé en el colegio 86-043 de jangas, el secundario lo realicé en Mariscal Cotorillo, lo estudiaba, y luego terminé en Nuestra Señora de Guadalupe. Luego tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional de Santiago de Andrés de Mariólogo, terminando mi carrera de ingeniería civil. Como ustedes ven, con todos estos conocimientos, con todo este estucesismo, quiero encaminar a esta población, debido a que a estos momentos no hemos, no hemos, a la mayoría de la población no hemos satisfacido sus necesidades. Muchas gracias, ha cumplido el primer minuto, y vamos y esperamos por boca de los propios señores candidatos de cómo y por qué quieren ser alcalde de jangas. Minuto para el señor César Manrique, de Siempre Unidos. Señores organizadores, compañeros políticos de diferentes partidos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es César Manrique, participando por el Partido Político Siempre Unidos. En esta ocasión nosotros participamos como candidato a esta municipalidad de nuestro distrito, porque queremos servir a nuestra población, porque queremos compartir a toda esta gente necesitada, que tengan el mismo beneficio que otros lo tienen. Queremos trabajar en forma de igualdad para todos, sin egoísmo, sin envidia. Queremos que sea un distrito próspero y un distrito con oportunidades para todos. Por eso nosotros estamos trabajando y queremos ser alcaldes para toda la gente, o para todos nuestros hermanos agricultores de nuestro distrito de jangas. Muchas gracias por la disciplina del tiempo. Acabamos de escuchar a cada uno de ustedes y a sus hojas de vida y por qué quiere ser el alcalde de jangas. El tema agua y la relación con la vida. Los cinco primeros minutos son para nuestro amigo Rolín Mendoza Cauchy, de la agrupación. Y a toda la población que está en expectativa y que esperamos que este debate sea de la mejor manera. Nosotros queremos ser alcaldes porque queremos dejar un legado como jangasinos, como bolasinos, como peruanos que somos, para que mañana más tarde nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir mejor. Gracias. Buenos días a los organizadores de este evento. Igualmente, mi saludo a nuestros amigos candidatos que aspiramos a nuestra municipalidad. Si bien es cierto, jangas tiene una presencia minera, pero sin embargo en jangas no vemos obras de gran envergadura. No hay cambio. Por eso, como jangasino, como jangacholo, quiero asumir la renda de mi distrito y servir a mi pueblo. Y quiero cambiar un jangas, un jangas mejor, un jangas para todos. Muchas gracias, señores, amigos y hermanos del distrito de jangas. El que les habla se llama Alfredo Catire González. Mi nivel primario estudié acá en el Colegio Virgen de las Mercedes. Luego me interné a hacer mi secundaria en la Escuela Taller Don Bosco. Soy egresado del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco de Chacras. En estos años de permanencia en la casa de Don Bosco, me han enseñado a practicar los valores, el respeto a las personas, la sinceridad, la responsabilidad, ser un hombre honesto y honrado. Señor, una de las virtudes más importantes para mí es amar a los más necesitados, amar a los pobres. Quiero ser alcalde porque siento que Dios me ha dado el don de servir a los demás. Mi corazón sufre al ver a las autoridades que no llegan en esas personas más humildes, más sencillas. Quiero buscar el bienestar de toda mi población jangasina con una vocación de servicio. Muchas gracias. Señores, como ustedes ven, mis estudios los realicé en el Colegio 86-043 de Jangas. El secundario lo realicé en Mariscal Contrullo Lucudiaba. Y luego terminé en Nuestra Señora de Guadalupe. Luego tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional de Santiago Andúlce, de maiólogo, terminando mi carrera de ingeniería civil. Como ustedes ven, con todos estos conocimientos, con todo este entusiasmo, quiero encaminar a esta población, debido a que a estos momentos no hemos, no hemos, a la mayoría de la población no le hemos satisfacido sus necesidades. Muchas gracias. Ha cumplido el primer minuto. Señoras y señores organizadores, compañeros políticos de diferentes partidos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es César Manrique, participando por el Partido Político Siempre Unidos. En esta ocasión nosotros participamos como candidato a esta municipalidad de nuestro distrito porque queremos servir a nuestra población, porque queremos compartir a toda esa gente necesitada que tengan el mismo beneficio que otros lo tienen. Queremos trabajar en forma de igualdad para todos, sin egoísmo, sin envidia. Queremos que sea un distrito próspero y un distrito con oportunidades para todos. Por eso nosotros estamos trabajando y queremos ser alcaldes para toda la gente o para todos nuestros hermanos agricultores de nuestro distrito de Rangas. Muchas gracias. Justamente con nuestras comunidades de Rangas y Junta de Rangas, en nuestra gestión vamos a apoyar con el asesoramiento legal a los caceríos de Antaurán, Marerio y Atufa, a la recolición del Ojo de Agua y Atufa. Las autoridades de la municipalidad. Por eso es la palabra de Virgen. Con lo rato en el uso de la paz. Razonará agua con cisterna a algunas de nuestras comunidades y cuando la mina se va definitivamente, ¿qué será de nuestros pobladores? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! De las cinco personas que se encuentran aquí, uno de ellos se ha elegido... ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Suscríbete al canal!